Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Guau! Danny Perro añade la leche. Y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques, ¿puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán. Ahora esta placa se pondrá muy caliente. Así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Pepa! El panqueque se parece a Peppa. ¡Soy Peppa Panqueque! ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Verde. Azul. Arruiné el panqueque arco iris. Oh, no, para nada. El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! Hagamos el panqueque más grande del mundo. ¡Sí! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. El panqueque crece más y más. ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. ¡Weh! Hoy es día de San Valentín. A papá cerdito le encanta este día. ¡Espléndido! Debemos decorar para la gran sorpresa de mamá cerdita. ¡Qué gran sorpresa! Haremos una sorpresa especial de San Valentín para cuando mamá cerdita llegue a casa. ¡Oh! Así que manos a la obra. ¡Bien! Peppa y George se divierten creando decoraciones para San Valentín. Y papá cerdito se divierte mientras las cuelga. Pero papá cerdito no es muy cuidadoso. ¡Y tarán! ¡Tarán! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué sigue? Tal vez deberíamos limpiar. ¡Uf! Antes, preparemos panqueques de San Valentín. ¡Ah! Peppa, George y papá cerdito cocinan corazones de panqueque. ¡Oh! Y ahora lo más divertido. ¡A batir! ¡Qué divertido! A Peppa le gusta batir. A Peppa le encanta batir. ¡Oh, cielos! ¡Oh! ¡Cuidado! Si ensuciamos mucho, no nos quedará mezcla para hacer... ¡Panqueques de San Valentín! ¡Ajá! ¡Fabuloso! Ahora debemos comenzar a limpiar. ¿Y qué te parece hacer una tarjeta, papi? ¡Oh, sí! Papá cerdito no está seguro si hacer una tarjeta o limpiar la casa. ¡Rápido! Peppa y George ayudan a papá cerdito a dibujar una tarjeta de San Valentín. Pero mamá cerdita está por llegar. ¡Y... ¡Listo! Bien, justo a tiempo para limpiar antes que... ¿Qué está pasando aquí? ¡Feliz día de San Valentín! ¡Te hicimos una tarjeta y panqueques! ¡Qué hermosa sorpresa! ¡Gracias a todos! La casa se ensució un poco en la preparación. Pero como última sorpresa de San Valentín, vamos a limpiar todo, ¿cierto? A mamá cerdita le encantó la sorpresa. Peppa, George y papá cerdito se divirtieron preparándola y limpiando la casa. Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces. ¡Hola, señorita liebre! Quisiera comprar toda la tienda, por favor. ¡Aquí tienes mi moneda! Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce. ¡Aquí tienes mi moneda! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Guau! ¡Cuánto dinero! Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda. ¡Oh, sí! ¡Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces! ¡Oh! Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo. ¡Mmm! ¡Tiras de fresas! ¡Oh! ¡Las fresas son frutas! ¡No dulces! ¡Mis dulces están hechos de fruta deliciosa y real! ¡Mucho más sabrosos y saludables! ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris. En esta máquina, hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos. ¡Mmm! Amarillo banana. ¡Oh! ¡Vamos las manzanas rojas! ¡Oh! ¡Y las frambuesas rosas! ¡Y arándajas azules! ¡Y las manzanas verdes! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Muchas frutas! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Sabe a coco! ¡Y se ve como tú, Susy! ¡Ahora se parece incluso más a ti! ¿Qué es eso? Solo hay una manera de saberlo. Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero. ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? No hace falta. Esa moneda es un dulce, Peppa. Es una moneda de chocolate. ¡Chocolate! ¡Bien! A Peppa le encantan los dulces de la tienda. A todos les encantan los dulces de la tienda. Rica comidita, rica. Hoy en el crucero, Peppa y su familia están en un restaurante muy especial. Es un tipo de restaurante especial llamado Buffet. Tomen un plato y elijan los alimentos que desean comer. ¡Disfruten! ¡Qué delicia! El restaurante Buffet tiene muchas comidas diferentes para elegir. ¿Qué quieres comer, Peppa? Los espaguetis son mis favoritos. Claro que sí. Pero no se llenen el plato. Podemos volver a agarrar más. ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¿Qué te gustaría comer, George? ¡Jugo! ¿Tienes sed? Creo que podemos preparar jugo de naranja. Veamos aquí. La máquina de jugos es muy ruidosa. Y no preparó mucho jugo de naranja. ¡Ah! ¡Haremos un poco más! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! ¡Listo! Tienes mucha hambre, Peppa. ¿Puedo un poco más, por favor? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bien! Abuelo Cerdito sigue intentando preparar más jugo para George. ¡Ay, cielos! ¿Puede darnos más naranjas, señorita Liebre? ¡Enseguida! Peppa encontró una máquina especial de panqueques. ¡Un panqueque, por favor, señor robot! ¡Siempre puedo volver y pedir más! ¡Espléndido! Abuela Cerdito está muy emocionada por comer espagueti. ¡Listo! ¡Gracias, señor robot! Pero ahora, Peppa también tiene sed. ¿Puedo tomar jugo también, Abuela Cerdito? ¡Claro! Abuelo Cerdito puede prepararte un poco. Me pregunto por qué tarda tanto. Abuelo Cerdito por fin preparó un vaso de jugo de naranja. De hecho, Abuelo Cerdito hizo muchos vasos de jugo de naranja. La máquina por fin dejó de preparar jugos. ¡Ay, Abuelo! ¡No debiste preparar tanto jugo! ¡Siempre puedes volver a servirte más! A Peppa le encanta el restaurante Bufet. Y a George le encanta el jugo de naranja. Hoy, Peppa y sus compañeros visitarán una fábrica de chocolates. ¿Puedo probar chocolates, señorita Liebre? ¡Sí puedes, Peppa! ¡Sí! Pero, primero tenemos que prepararlo. Peppa está emocionada por preparar chocolates. ¿Cómo lo hacemos, señorita Liebre? ¡Con esta máquina! ¡Hola, máquina! ¿Puedes prepararme chocolate, por favor? ¡Gracias, máquina! ¡Sí! ¿Ahora puedo probarlo, por favor? Aún no, Peppa. Primero hay que decorarlo. ¡Síganme! Todos están emocionados por decorar los chocolates. ¡Pueden decorar una barra cada uno! ¡Parece un charco de lodo! ¡Sí! Pero no saltes en él, Peppa. Y pueden añadir las decoraciones que les gusten de la mesa que sean deliciosas. ¡Mi barra de chocolate es una zanahoria! ¡Deliciosa! ¡La mía es chocolate de queso! ¡Qué rico! ¡La mía es un chocolate espagueti! ¡Oh! ¡Porque las cintas de frambuesa parecen espaguetis! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Exquisito! ¿Ya puedo probar el chocolate, señorita Liebre? ¡Ya casi, Peppa! El chocolate debe enfriarse en la heladera primero. La heladera es muy fría y convierte el chocolate líquido en barras sólidas. ¡Y listo! ¡Bien! ¡Ya podemos probar el chocolate, señorita Liebre! ¡Aún no, Peppa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Sí! ¡Ya puede! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Deliciosa! ¡Muy súper deliciosas! ¿Sucede algo, Peppa? No, me gustaba cuando el chocolate parecía un charco de lodo. ¡Es tu día de suerte porque tengo una sorpresa más para todos! ¡Es... ¡Una fuente de chocolate! ¡Es como un gigante charco de lodo de chocolate! ¡Y mucha fruta saludable para mojar! ¡Gracias, señorita Liebre! ¡Bien! A Peppa le encantan los charcos de lodo, sobre todo si están hechos de chocolate. ¡Bienvenidos a la heladería! Hoy hace mucho calor, por lo que Peppa y George juegan a la heladería. Aquí tienes, señor papá cerdito. ¡Oh! ¡Gracias! ¿Y tú qué quieres, señora mamá cerdita? Quiero un banana split, por favor. ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué es banana split, abuela? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre. Primero, debes partir la banana a la mitad. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora, le añadimos helado, cerezas y crema batida. A George le gusta añadir el helado. ¡Cuidado! ¡No pisen la banana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A Peppa le encanta añadir la crema batida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ve delicioso! ¡Amm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Por favor, yo quiero un glorioso copón de domingo. ¿Un glorioso? ¿Qué es eso, señora? ¡Ja, ja, ja! Es un tipo de postre helado. ¿Y se come solamente los domingos? ¡Ja, ja, ja! No solamente los domingos. Puedes comerlo cuando quieras. ¡Te enseñaré! Necesitamos helado, fruta, merengue y crema. Peppa y George añaden los ingredientes en una copa. Ahora pueden decorarlo por arriba. Lo decoraron con galletas, granas de colores y salsa. Aquí tiene, señora. Se ve maravilloso. Ahora que todos tienen su pedido, ¿qué tipo de helado quisieran comer? Hmm. ¡Uno arcoiris! ¡Arcoiris! Peppa y George usan muchos helados de colores. Rosa con frutilla, marrón con chocolate, amarillo con banana. ¡Nana! Añaden los aderezos. Peppa y George mezclaron todos los colores. Peppa y George mezclaron todos los colores. Peppa y George les gusta hacer helados especiales, pero más les gusta el helado de vainilla. ¡Neo! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Peppa. Es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa, algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! ¡George quiere una galleta con forma de dinosaurio! ¡Aquí tienes, George! Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... Esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! ¡Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también! ¡Oh! ¡Otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡Oh! ¡La compraré también! ¡Se atasca una y otra vez! ¡La bebida por fin llegó al final de la máquina! ¡Bien! ¡Por fin tengo mi bebida! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi bebida se llenó de burbujas! Pobre papi. ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? Buena idea. Oh, la máquina expendedora está vacía. Porque compramos todo lo que había. ¡Bien! Peppa y su familia compraron mucha comida en el supermercado. Y ahora la barriga les ruge del hambre. ¿Qué cenaremos? Mi barriga está haciendo muchísimos ruidos. Esta noche cenaremos tacos. ¡Bien! ¿Qué es un tacto? ¿Cómo se prepara? Es una comida típica de México. La mejor manera de prepararlo es todos juntos. Peppa, George y mamá cerdita lavan los vegetales para los tacos. Debemos limpiar los vegetales muy bien. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Sal, pica, sal, pica y limpios estarán. Ahora, Peppa y mamá cerdita también están limpios. Ahora que los vegetales están limpios, cortaremos las cebollas. Aquí tienes, papi. ¿Qué pasa, papi? ¿No te gustan las cebollas? Oh, no es nada, Peppa. El jugo de la cebolla a veces nos hace llorar un poco. Necesito algo para cubrirme los ojos. ¡Ya sé! Peppa sabe cómo protegerse los ojos de las cebollas. Son perfectas, Peppa. ¿Cebollas otra vez, papá cerdito? Ahora, prepararemos guacamole. ¡Bien! ¡Me encanta el guacamole! Tú puedes aplastar el aguacate, Peppa. A Peppa le gusta aplastar el aguacate. Es divertido y caótico. ¡Tal vez puedes hacerlo más despacio, Peppa! ¡Perfecto! Ahora mezclamos otros ingredientes. Y añadimos jugo especial de lima. ¡Muy bien, George! Tú puedes añadir lo último. ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bueno que tengo las gafas protectoras puestas! Ahora los ingredientes están listos. Es hora de armar los tacos. Esta es la mejor parte. Toma la tortilla así. Y ponle tus ingredientes favoritos. A Peppa le gustan los tacos con mucho guacamole. A George le gustan los tacos vacíos. A mamá y a papá cerdito les gustan sus tacos con todo. Parece que los tacos están sabrosos. ¡Ah! ¡Ah! Pero se les cayó el relleno. ¡Bien! ¡Ahora podemos volver a armarlos! Es hora de dormir, pero George no puede y por lo tanto Peppa y papá cerdito tampoco ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de buenas noches Hay un libro que no leímos Lo guardamos en caso de emergencia La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse Así es, la muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse ¡Cuento! Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Súper Peppa! Sí, Súper Peppa. Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. Un buen día se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. El gigante no paraba de saltar. ¡Te ayudaré! Súper Peppa encontró al gigante saltarín. ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Claro, George! ¡El dinosaurio saltaría! Súper Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar. ¿Se lo pidió amablemente? Sí. ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. Es para que se duerma. ¡Qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. ¡Súper Peppa intentó dormir al dinosaurio con un tibio baño! ¡Guau! Intentó con un cómodo pijama. También intentó contar estrellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya probamos todo eso. No hay nada más que intentar. El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi, pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? Hoy, Peppa y George irán de picnic con abuela y abuelo cerdito. ¡Ya casi! Es la primera vez que Peppa está a cargo de preparar el picnic. ¿Estás bien, Peppa? Quiero llevar todos mis juguetes al picnic, pero no caben aquí. ¿Necesitas llevarlos a todos? Ah, tienes razón. Puedo llevar solamente a Teddy. ¡Dinosaurio! ¡Y al dinosaurio! ¡Maravilloso! No tendríamos lugar para la comida si llevamos todos los juguetes. ¿Qué tipo de comida te gustaría llevar al picnic, Peppa? ¡Oh, preparemos espagueti! ¡Me encanta el espagueti! Los espaguetis no son ideales para el picnic. ¿Qué tal unos sándwiches? ¡También me encantan! ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¡Dulces! Peppa, George y abuela cerdito preparan sándwiches dulces. ¿Hace falta algo más para el picnic, Peppa? Necesitamos una lona cómoda para el picnic. ¿Puedes buscarla, abuelo? Sí, claro, Peppa. Preparar sándwiches dulces es complicado. Y limpiar el desorden es aún peor. ¡No se preocupen! Es imposible preparar sándwiches dulces sin endulzarse un poco. Los de Peppa tienen forma de triángulo. Los de George son dinosaurios. Ya tengo la lona. ¿Hace falta algo más, Peppa? Necesitamos vasos para el jugo de naranja Muy bien, Peppa Estamos listos para irnos El picnic será muy divertido ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! Los picnics no son divertidos bajo la lluvia ¡Oh, cielos! Temo que nuestro picnic tendrá que esperar, Peppa ¿Pero por qué no hacemos el picnic dentro? ¡Sí! Peppa prepara el picnic dentro Ahora podemos hacer picnic aunque llueva Y mis juguetes pueden venir también ¡Picnic! A todos les encanta el picnic que Peppa preparó con mucho amor Cuatro entradas, por favor Cuatro palomitas, por favor Cuatro bebidas, por favor Hoy, Peppa y su familia van al cine La historia favorita de Peppa tiene una película ¡Ay, George! No vemos esa película de fantasmas La nuestra es divertida y nada tenebrosa Las películas de terror son solo para adultos ¡Oh, disculpen! Disculpen, lo siento Los asientos del cine se pliegan cuando nadie los usa El asiento de George se pliega aún si está sentado ¡Disculpen! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema Gracias, señorita liebre No hay problema ¡Yo otra vez! ¡Oh! ¿Quién tiró las palomitas? ¡Oh! A George no le gusta que el cine quede a oscuras ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! A George no le gustan los sonidos fuertes ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película Deberíamos llevar a George afuera ¡Pero no pueden perderse la película! ¡Oh! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que al villano dé menos miedo ¡Hola, George! Soy yo Finjo ser el villano de la película No doy tanto miedo ¿No? ¿Miedo? No Esta varita mágica hará que estés extra seguro Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre ¡Oh! 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 ¡Feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shh! ¡Shh! ¡Lo siento! ¡Shh! 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 A todos les encanta ir al cine Y a George le encantan las películas con finales felices ¡Shh! 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 Creo que es un buen día para ordenar comida a casa. ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. Pidamos esta y esta. Y no se olviden de la sorpresa especial. Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. ¡Oh! Pero, ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. ¿Cómo llegará hasta aquí? La señorita Liebre la traerá en su bicicleta. ¡Oh, mira! Ya casi está aquí. ¡Vamos a esperarla! Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aquí está su comida, Peppa! ¡Que la disfruten! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Debo irme! ¡Tengo mucha comida que repartir! Arroz, fideos y rollitos de vegetales. ¡Y la sorpresa especial para después! ¡Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial! ¡Me encanta el arroz! ¡Y me encantan los fideos picantes! ¡Mis favoritos! ¡Tal vez sean mis favoritos también! ¡Puedo probar! Sí, pero solo un poco. ¡Me gustan! ¡Pero son un poco picantes! ¡Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa! Mira, prueba un rollito de vegetales. ¡Los rollitos de vegetales son mis favoritos! Peppa y su familia terminaron de probar la comida china. ¿Están listas para la sorpresa especial? ¡Bien! Estas son galletas de la fortuna. ¡Tienen un mensaje especial dentro que trae buena suerte! ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. ¡A todos les encanta! Así es como se juega al tejo. Mi disco llega al final, así que me llevo un punto. Hoy, en el tercero, Peppa y su familia aprenderán a jugar al tejo. Ahora, Abuelo Cerdito puede correr mi disco o meter el suyo en el triángulo y ganar puntos. ¡Vamos a intentarlo! Abuelo Cerdito corrió el disco de Abuela Cerdito a la arena de George. ¡Son dos puntos para mí! ¿Puedo intentarlo? ¡Sí! ¡Usa este palo y empuja el disco hacia el triángulo! ¡El disco no se movió mucho! ¿Por qué no pruebas y corres un poco antes de tirar? ¡Buena idea! Peppa toma carrera con fuerza. Pero la arena está muy desvaladiza. ¡No sumé ningún punto! No pasa nada. Se trata de divertirse, no de sumar puntos. Además, nadie es experto la primera vez. ¡Bien, George! ¡Debe seguir intentando! Peppa prueba distintas maneras de deslizar el disco. ¡Mi helado! ¡Nada parece funcionar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Al menos no le diste a mi cono de helado esta vez! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! Es mi turno, Peppa. ¡Aquí tienes, Abuela! ¡Ah! ¡Ah! El disco de la abuela empujó el disco de Peppa dentro del triángulo. ¡Me llevo tres puntos! ¡Bien! Peppa está emocionada por seguir practicando. Pero ya no hay más discos para lanzar. George los usó para terminar su castillo de arena. A todos les encanta jugar al tejo. Pero a George hacer castillos de arena le gusta mucho más. Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo. ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puede exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas. Pero es un trabajo muy duro. ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! Ahora veremos... ¡La pisadora de jugo! El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¿Puedo probar pisarla, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! Pónganse estas botas y pisoteen. ¡Se parece saltar en charcos de lodo! ¡Muy bien, niños! Ahora síganme. Aquí es donde el jugo se embotella. Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella. ¿Qué sabor es este? ¡Squick! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! Presiona el botón rojo para llenarla. ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! ¡A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso! ¡Esta es la sala de prueba! ¡Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso! ¡Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo! ¡A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos! ¡Yam! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Muyum, yum, yum! ¡A Peppa le encanta aprender sobre jugos! ¡Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris! ¡Hoy, Peppa y su familia van al supermercado! ¡Afuera hay una máquina de juguetes! ¡Bien! ¡Mandy ratona tiene un juguete! ¡Mira, mami! ¡Un yo-yo! ¡Muy bien, Mandy! Peppa, George, ¿quieren ir a la máquina de juguetes? ¡Sí, claro! ¿Cómo funciona, señorita Liebre? Debes comprar una ficha e insertarla. Una bola caerá hasta llegar al fondo de la máquina, la cual estará una sorpresa especial. ¡Dinosaurio! George quiere un juguete de dinosaurio. ¡Qué bien! Todos podrán intentarlo. Aquí tienes. La ficha de George hace que la máquina se rompe y reproduzca más. Una bola cae hasta el fondo. ¡Wow! ¡Dinosaurio! A George le tocó un destornillador. ¡Un destornillador! ¡Muy útil! ¡Dinosaurio! No pasa nada, George. También conseguiremos el dinosaurio. Ahora la ficha de Peppa hace que la máquina se encienda. Una bola diferente cae hasta el fondo. Peppa no le tocó el dinosaurio, pero obtuvo unos stickers muy lindos. ¡Dinosaurio! ¡Qué buenos juguetes! ¡Pero miren! ¡El helado está derritiéndose! ¡Estuvo cerca! ¡Pienso que el dinosaurio saldrá la próxima vez! ¡Podemos intentar otra vez, mami! ¡Sí! De acuerdo. ¡Una vez más! ¡Bien! Peppa y George salen la palanca de la máquina. Pero ninguna bola cae hacia el fondo. ¡Oh, cielos! Quería ver qué juguete te iba a tocar. No es nada, mamá cerdita. Lo solucionaré. Solo necesito mi destornillador. ¿No? ¿No? ¡Oh! ¡Ah! ¡Destornillador! ¡Oh! ¡Gracias, George! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ups! ¡Bien! ¡La señorita liebre arregló la máquina! ¡Sí! ¡Ahora cayeron todas las bolas! ¡Debo volver a ponerlas! ¡Pero te has ganado una por ayudarme a reparar la máquina! ¡Dinosaurio! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Esto es para ti! ¡Oh! ¡A todos los que se levantan a la máquina de cojaros! ¡Le encantan los que se levantan! ¡Brum! 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 Hoy, Peppa y su familia van al supermercado a hacer la compra semanal. ¡Brum! ¡Y frijoles! ¡Lo siento, señor Toribio! ¡El supermercado cerrará en dos minutos! ¡Acérquense a la caja! ¡Debemos apurarnos! ¡Este carro tiene una rueda super, super torcida, Mami! ¡Prueba este, Peppa! Está un poco menos torcida. ¡Pero las super torcidas son divertidas! ¡Súper torcido! Bueno, pero apuesto a que voy más rápido. ¡Probemos! ¿En serio? ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Y ahí va! ¡Espera, no! ¡Primero necesitamos cereal! ¡Rápido, George! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Pepa y George! ¡Túbalo delantera! ¡Que sigue, papi! ¡Oh! ¡Ah! ¡Queso! ¡Lo tengo! ¡Pip! 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 ¡Arvejas congeladas! ¡Aquí están! ¡Y el último ítem de la lista es papel higiénico! El papel higiénico está en la otra punta del supermercado. ¡Estimados clientes! ¡El supermercado está por cerrar! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Cuidado! ¡Vamos, muy rápido! ¡Ah! ¡Pip! La familia de Peppa encontró el papel. De hecho, encontraron toneladas de papel. ¡De acuerdo! La tienda está definitivamente cerrada cuando paguen por el papel higiénico. A Peppa y a su familia les encanta ir al supermercado, sobre todo a buscar papel higiénico. Hoy, Mamá Cerdita se va a pasar un día de relax al spa. ¡Oh! Lo siento, Mamá Cerdita. Debí cerrar antes hoy. ¡Estoy resfriada! ¡Resfriada! ¡Oh! Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! ¡Es una gran idea, Peppa! Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora Mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero vamos a... ¿Qué se suele hacer en un spa, Mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! Le traeré un poco de agua con limón, señora Mami. Aquí tienes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Peppa! ¡Es la limonada más sabrosa que he probado! ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! ¡Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora Mami! ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. Esto nos tiene que servir. Esto es muy relajante. Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. ¡Debes tener burbujas y juguetes en el agua! ¡Maravilloso! ¡Se lo diré a la señorita Liebre! ¿Qué sigue, Mami? ¡Bien! ¡Es hora de un masaje! ¡Aquí, recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace! A Peppa el masaje le da cosquillas. ¡Tu turno, Mami! ¡Uh! Son muy diferentes a mis masajes normales. ¡Es un masaje Peppa especial! ¡Chuchu! Bien, lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Hacha de lodo! ¡Sí! Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. ¡Tengo una idea! Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Sí! Son mascarillas de charco de lodo. A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo. ¡Sí! Hoy, Peppa y George van a una feria de atracciones. ¡Hola, Peppa! ¿Ya visitaste la casa divertida? ¿Qué es esa casa? Es una casa de feria que tiene muchos cuartos divertidos diferentes. ¿Puedo ir con George a la casa divertida? ¿Sí? 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 ¡Hola, señorita liebre! Dos para la casa. Para entrar, mamá cerdita debe comprar fichas con la señorita liebre. Pero cuestan más monedas de las que mamá cerdita pensó. ¡Oh! ¡Gracias, mamá cerdita! ¡Vengan por aquí! ¡Bien! ¡Oh! Este es el puente tambaleante. Pasen para ver el resto de la casa. Peppa se mueve muy despacio y con cuidado por el puente. Pero a George le gusta ir muy rápido. ¡Cómo lo haces tú es mejor, George! ¡Wiii! ¡Felicitaciones! Ahora deben seguir las flechas. Por aquí, George. Estos espejos me marean. Los espejos de la casa hacen que Peppa y George se vean muy graciosos. Este espejo me hace ver alta. Y tú tienes una cabeza gigante, George. Este te hace ver redondo. Este espejo me hace ver como la señorita liebre. ¡Eso es! Porque soy la señorita liebre. ¡Síganme por el túnel retorcido! El túnel de la casa gira y gira sin parar. Y tiene mucho viento. Miren, después del túnel, bajaremos por el tobogán. ¡Tobogán! Te ayudo, George. Me pregunto por qué tardan tanto. Espero que no estén perdidos. ¿Cómo les fue? Perdida es muy divertida. ¡Qué bien! A todos les encanta la casa divertida porque en verdad es muy divertida. Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un guía especial en Parque Aventura. ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Bien! ¡Bien! Intenta cruzar de costado, Edmond. ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. Esto se ve difícil. Es como columpiarse en el parque, Emily. ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! ¡Es tu turno, Edmond! Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Ja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. ¡Bien! 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 ¡Bien trabajo, niños! ¡Les queda un solo cuarto! ¡Este es el último cuarto! ¡Pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas! ¡No podemos saltar tan lejos! ¡Y no hay columpios! ¡Este cuarto tiene un acertijo! ¡Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Edmond Elefante es muy bueno con los acertijos! ¡Soy un sabelotodo! ¡Ja! ¡Todos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmond! ¡Edmond! ¡Sí! Edmond Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! 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 Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡Oh! ¡No olviden ponerse sus cascos! ¡Ahora elijan su karting! ¡Sí! ¡Danny Perro se puso el casco al revés! ¡Bien! Los pedales harán que el karting avance. ¡Prem! Los frenos harán que se detenga. ¡El volante ayudará a que el karting gire! ¡Wiii! ¡Es como montar en bicicleta! ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? Yo siempre manejo un gran auto. Un karting debe ser fácil. ¡Oh, cielos! Creo que fui muy rápido. Ahora, ¿cómo puedo girar? La carrera ha comenzado. ¡Qué divertida! Pero Susy o oveja pedalea hacia atrás. ¡Intenta ir hacia adelante, Susy! ¿Adelante? Danny perro pedalea muy rápido. Acuérdate de usar el freno, Danny. ¡Wuff! Mamá cerdita no puede lograr que su karting avance. Veamos. Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, mamá cerdita? Oh, no gracias, señorita liebre. Sé que puedo lograrlo. Mi karting se va para todos lados. Peppa va por todo el circuito de carreras. ¡Gira el volante con más cuidado, Peppa! ¡Mucho mejor! A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carrera. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Wii! Mamá cerdita por fin logró que su karting avanzara. ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! La carrera de karting ha finalizado. ¡A Peppa y a sus amigos les encanta ir en karting!